Oye, no cesa la violencia política durante este proceso electoral. Anoche fue asesinado el aspirante a la presidencia municipal de Chilapa, en Guerrero, el morenista Tomás Morales Patrón, cuando llegaba a su domicilio, en donde recibió al menos dos disparos por parte de un sujeto. Morales hacía actividad política en los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera. La Fiscalía Estatal informó que ya inició una carpeta de investigación. Suman ya 21 los aspirantes y precandidatos asesinados desde que inició este ciclo electoral en septiembre pasado, cinco originarios del Estado de Guerrero.